Hoy continuará esta jornada de vacunación de segundas dosis en la capital de Puebla. Le reitero, son la vacuna AstraZeneca 40 a 49 y la Sinovac 30 a 39. Hoy a los apellidos Núñez, Eñe, O de Osorio, P de Pérez, Q de Quintero, R de Ramírez, S de Sánchez, les toca este día, por favor, vayan en la hora en la que les corresponde.